Entrando en los últimos 15, 20 días, 18 días para volver a encender la antorcha acá en la Plaza del Pueblo, acá de darle continuidad a este Gessler Folclore para Todos que ya nos lleva a la edición número 26 de este proyecto cultural, de esta contribución comunitaria, de este aporte a la cultura que viene haciendo el Instituto de Mi Patria y que independientemente de los vientos que soplen siempre vamos para adelante. Así que ahí estamos, listos para que en 17, 18 días se encienda la antorcha y comience todo lo que la gente ya sabe, retomando, el año pasado lo hicimos dos días, se hizo la competencia súper acotada porque estábamos todavía con riesgo de pandemia, se hizo solamente categoría adulto y danza, no se hizo talleres, no se hizo feria de artesanos, el año pasado se hizo virtual, quiere decir que después del 2020 que fue el último año retomamos con todo, todas las categorías infantiles, mayor, libre, adulto, todos los géneros danza, folclore, recitado, artesanías, todo en competencia y también lo que tiene tradicionalmente Gessler la red de talleres para que la gente se forme y transite y también lo atractivo de lo gastronómico donde a partir del día viernes comienza la pulpería, se abre el día viernes a las 21.30 y cierra el lunes al mediodía, es un sello que todavía lo podemos mantener porque es un festival bastante artesanal. María, contanos un poco sobre los espectáculos que va a haber en las dos noches del festival. Bien, el día viernes que es la noche de la integración y el encuentro, hemos podido reflotar este concepto de integración y encuentro desde dos ejes, el eje latinoamericano de la danza y la música y el eje de la integración de las comunidades. Hago esta breve introducción porque tal vez ese es el valor agregado de la noche o del evento o lo que aportamos. Vamos a contar con el coro de Niñez de la Concaya, que es la comunidad originaria de Recreo, la comunidad que por auspicio de la Municipalidad de Recreo van a estar participando. Vamos a contar con el cuerpo de danzas bolivianos de la comunidad de Montevera también, la Municipalidad de Montevera nos acompaña, ahí son dos elementos, el de la danza latinoamericana y el de los pueblos originarios. Vamos a contar con Rodrigo González, un cantor que está haciendo sus caminos, que ha sido ganador de Hessler muchas veces. Vamos a contar en el cierre con el grupo Quillén de Santa Fe y la noche estelar de Efraín Colombo, que es un cantante, es un joven muchacho que está haciendo sus caminos y está comenzando a desarrollar su música. Todo eso el día viernes con una especial promoción de dos entradas por 1.500, 750 pesos de entrada, hasta las 21.30. 21.30 cambia el precio y suba 1.200 pesos que va a ser el precio de todas las noches, viernes, sábado y domingo. Pero, desde que abre el predio a las 20 horas, 19.30 hasta las 21, 1.500 pesos, dos entradas, es para que la familia pueda venir, pueda estar. Se apunta el día viernes a eso, a que esté la familia, la comunidad, la localidad de Hessler, es una noche tranquila con toda esta oferta, aparte de danza, aparte de otros grupos musicales, que va a comenzar entre las 21.30 y 2.30 de la mañana, más o menos, en el espectáculo que tenemos previsto. El día sábado comienza la parte de competencia, muy temprano van a estar los talleres, seguramente a partir de las 14 horas, talleres de danza latinoamericana. A las 16 comienza la competencia en danza. Como ya te dije, retomamos todavía las otras categorías, podemos volver a incorporar a las infancias, a categoría infantil, que son como el futuro. Así que 16 horas comienza muy temprano la competencia, que se va a atender hasta el otro día. Y alrededor de las 23.30 vamos a tener a Patricia Duré, cantante litoraleña de Rosario, con el invitado especial que es Chochi Duré. Chochi Duré es una acordeonista que labura en Francia, con Rudi Miflores, para que tengan la magnitud. Y Patricia Gómez, una cantante de litoral. El año pasado tuvimos a Patricia Gómez, digo Patricia Duré, este año es a Patricia Duré, el año anterior estuvimos a Miriam Cubero. Siempre tenemos el cupo femenino claro, que lo tenemos que tener presente, y también el cupo del litoral. Así que, bueno, un espectáculo a no perderse. Patricia Duré con el Chochi Duré. Y el día domingo, bueno, el día del cierre, también talleres comienzan a la tarde, a las 16, dictado por los campeones Florencia Aguiar y Alejandro Alonso, los campeones 20-22 del festival, 16 horas, a las 14, perdón. Y a las 16 comienza la competencia de música primero, y después todo lo que resta de danza para concluir, como ya se sabe, el lunes a la madrugada, con la coronación de los nuevos campeones nacionales de baile y de la lina, que es un poco el sello distintivo del festival del evento, a tal punto que el domingo a la noche, como número central, tenemos a los campeones. No solamente los 20-22, Florencia Aguiar y Alejandro Alonso, que son de victoria entre ríos, sino también van a participar Anabella Seguera y Emiliano Schneider, que son los campeones 20-20, que este año han ganado Cosquín. Herler tiene una tradición de que si ganás en Herler, después podés ganar Cosquín, que es el festival más importante. Ellos este año han ganado, son campeones, vienen como número central. También vamos a tener a Germán Moreno y Jacqueline Saucedo, campeones 2015, que este año han ganado Laborde, que es el otro festival importante de danza. También habían ganado Cosquín. Quiere decir que dos campeones de Gessler que se han formado acá, se han construido acá, han pasado por los talleres, han podido llegar a tener su desarrollo escénico espectacular. Para que vos tengas idea, Jacqueline y Germán están en la elección de la provincia, han sido los profes de la elección de la provincia de este año, el año pasado. Cuando se habla de inversión cultural y de construcción para la danza o lo artístico de las zonas, habla de eso, de que un bailarín, de que un cantante pueda arrancar sus primeros pasos y después siga, pero que Gessler sea el puntapié inicial. Bueno, vamos a tener la posibilidad de tener a los dos campeones, Laborde y de Cosquín, más los nuestros como número central, que es algo que no se da, porque en un festival folclórico, como me decía, vas y ves la estrella que está en ese momento en el firmamento y que seguramente vas a Cosquín o vas a otro festival y vas a encontrar. Gessler tiene esa particularidad que te ofrecemos, lo que a lo mejor no podés encontrar y bueno, eso nos da mucha alegría, siempre hemos tenido el apoyo de la gente de la zona, San Carlos de Galve, Matilde, de Santa Clara, de Santa Fe, lo tenemos, el apoyo de la localidad también, por supuesto. Y las entradas, como ya te dijimos, hicimos el esfuerzo de dejar una entrada a 1.200 pesos y el viernes esa promoción, dos entradas por 1.500 hasta las 21.30, que me parece que es un esfuerzo que hemos hecho desde la comisión para acercar a la gente, para volver a tener otra vez el festival como fue en el 2020 y que pueda brillar las tres noches, los tres días, con todo, porque lo gastronómico es algo que acompaña, sumado a lo espectacular, sumado a los talleres, así que bueno. Darío, hablaste de gastronómico, ¿qué se puede comer o qué son los platos que generalmente ofrecen aquí en el festival? Mirá, el otro día comenzó un debate, el domingo, porque bueno, hicimos una nota para el T8, para Noceti, y decíamos que el plato típico tiene que ver con la identidad de nuestra zona, que es plena pampa gringa y con los recursos económicos. Y en este caso, cuando arrancó el festival, se puso ya los tallarines, no solamente por la construcción identitaria, sino por lo que representaba, también el trigo, los molinos harineros. Entonces, el locutor decía que este era un lugar donde se comía tallarines, después salió otra gente contestando que estaba la fiesta de la cerveza en San Carlos Sur. Bueno, ahí se hizo todo un mapeo de esto, justamente, traigo el detalle, porque es una zona que hemos aprovechado esto, que en un momento de toda la fiesta de la cerveza lo tiene, porque Argentina la sigue haciendo, que es aprovechar un patrimonio de la zona que son los tallarines, con una salsa especial, con un tuco especial. Ese es como el sello distintivo, y después todo tipo de comida, al paso y demás yerba, pero bueno, ese es el detalle que le da al festival en lo gastronómico, el punto inicial, que define un poco al evento. Al igual que los premios que se entregan y los presentes, que son todos premios de cristalería, premios de cristal, hechos en San Carlos, inicialmente por artesanos de la cristalería, después por otro tipo de talleres, también, que tienen que ver con nuestra zona, que tienen que ver con San Carlos como capital de cristal y como Gessler como zona, que también es un detalle que nos han copiado, por suerte, en muchos lugares, con la misma calidad que le hacemos, porque San Carlos tiene muy buenos artistas en cristal. Y eso también es otro material importante que se le ofrece a la persona que viene a participar, que viene a competir o que viene a actuar. Y se lo llevan. Y me han mandado fotos en este verano de gente que se ha ido de vida a Europa y no puede venir y cuando hacemos la publicidad me manda la fotito al premio de cristal, tengo acá el premio de cristal, mirá, representa con una imagen emblemática, como la verás en los afiches o en el sello del festival, tiene las tipas, tiene la iglesia. Hay un sello ahí importante donde uno siempre vuelve y donde cuando pasa, cuando vos vivís el festival y pasás por esta plaza, es lo que te queda como recuerdo y nostalgia y eso me parece que es el valor importante del evento. Bueno, durante estos días que estuvimos promocionando este festival, hablábamos mucho con Freddy de la importancia que tiene y de lo que lo hace distinto a otros, que es el poder ver baile en vivo, que es algo que no se ve en todos los festivales, en pocos, y además de las características y el nivel que vos estás comentando que tienen los que vienen a concursar. Eso por un lado, la posibilidad del baile. Y por otro lado, algo también que decías, que en la grilla de cantantes hay mucho tradicional y por ahí a eso se le ha criticado a algunos festivales grandes, perder un poco la esencia folclórica y hay mucha gente buscando este tipo de propuestas. Así que creo que va a ser interesante poder compartir con ustedes esto. Y bueno, contá también un poco qué son los talleres, que me decías. ¿Qué hacen en los talleres? Los talleres generalmente están dictados por profes o bailarines que vienen a compartir algo de su hacer artístico. En el caso de la danza latinoamericana, seguramente este año trabajaremos como marinera, que es un género afroamericano que ha transitado por toda América. Y vos podés venir, sepas bailar, no sepas bailar, tenga experiencia, no tenga experiencia. Lo mismo va a suceder en el taller que dictan los campeones. Para que vos tengas una idea, el 2020 fue el último año que hubo talleres, después vino la pandemia, hubo 300 participantes entre todos los talleres. Tenemos un taller más que estamos reforzando, que es el taller de artesanías. Es para que uno tenga la magnitud de que durante el festival hay gente que a lo mejor viene a los talleres sin saber hacer nada. Y esa experiencia que transita puede ser una experiencia significativa que después desemboque en que cada uno pueda buscar su camino artístico. No importa la edad. Lo veíamos este año en el caso del Tabo Díaz, finalista del pre-Cosquín, en su lista vocal, en Canción Ineita. Y el Tabo, junto con los muchachos, empezó guitarreando, después se animó a cantar el viernes, después competió. Y fue un puntapié, como estos chicos que han ganado a Cosquín. Y los talleres sirven para eso, donde vos podés venir a tomarlos sin necesidad de saber. El sábado los latinoamericanos, los afroperuanos y el domingo los litoral, que este año los chicos van a trabajar el género Tanguito Montielero. Absolutamente gratuito. Seguramente el sábado habrá una oferta para los artesanos o las artesanas que quieran hacerlo, o los que estén iniciándose con el último artesano del festival, que es de Cañada Rosquín, que vendrá también a dictarlo. Seguramente el sábado también tendremos un espacio lúdico para niñas, para las infancias, lo venimos manteniendo en la carpa del festival, absolutamente gratuito. Todo esto transita simultáneamente, eso es para que tengamos la magnitud de lo que es el evento, no es solamente la noche. También vamos a tener, como hemos tenido siempre, una actividad lúdica que puede ser, seguramente será una pequeña obra de teatro. Obviamente todo este aporte lo hace el Ministerio de Cultura. Pero bueno, es un poco eso la red que teje al festival. Y en cuanto a lo que vos dijiste, la gente viene a tomar todo. General ha sido un festival que durante mucho tiempo también tuvo ponencias y debates con grandes profes, y desde ahí salían conceptos que después integraban el reglamento. Hemos ido en avanzada en muchos conceptos, desde el dúo a la pareja. Hemos ido muy avanzado y muchos festivales lo han tomado. Ha habido un debate en este último... No, no ha habido el debate, eso lo hace por ahí la gente que no está en el ambiente, con una pareja que ganó pareja estilizada, pose, pose. Que ellos han participado aquí en Herler al principio de su comienzo, de su carrera. Y el reglamento de Herler tiene un formato tan amplio y tan diverso que apunta a la diversidad porque la danza y el folclore es dinámico y las dinámicas de la sociedad y lo contextual impacta. Entonces nosotros vamos con esa dinámica. Le ha posibilitado hacer esto que hoy lo ha consagrado como pareja estilizada que son geniales artistas. Y bueno, Herler tiene todo eso. Rescata, como decían los amigos de Entrariano, si no hubiese ido por Herler, el tanguito, montielero o la chamarrita serían complejos géneros que se hubieran perdido. Rescata, pero también amplía. ¿Por qué? El concepto que trabajamos de lo folclórico es lo dinámico. Es como fenómeno de la comunicación. Entonces atendemos a eso. Por eso decimos que un punto importante, Herler no lo digo yo, pero cualquier espacio que uno se pueda mantener más de dos décadas en funcionamiento va a generar un montón de cosas. No hay mucha vuelta. Lo dice la gente de la danza. Cada uno viene, ofrece lo suyo, independientemente que sábado y domingo es competencia, el viernes es encuentro. Así que podés ver de todo para todo. Hago hincapié en los talleres y en las actividades que se ponen para las infancias, por ejemplo, que son antes de que comience el festival, que ya es el festival. Es decir, al mediodía vos venís, comés y ya te quedás un taller. O si tenés niñes, ya te quedás para las actividades y ya te quedás a la tarde para la competencia y ya te quedás a la noche. Y si querés desayunar otro día también vas a tener la posibilidad de venir a las 10 de la mañana. Contaba un ejemplo que en los 90, cuando arrancábamos el 2000, los pibes que salían del actual, era otra forma de diversión. Venían a desayunar a Herler. Era un fenómeno interesante ver los pibes del boliche viniendo a desayunar a un festival folclórico viendo danza tradicional. Pero bueno, justamente cuando hablamos de aporte y de patrimonio y de construcción y de huella identitaria, hablamos de esos materiales que van quedando en la memoria de la gente y eso después construye la cultura, justamente. Bueno, por último y para cerrar, estamos dialogando con Darío Cruz-Kleby, nos está contando sobre este festival de folclore para todos que se va a desarrollar en Hesler, 17, 18 y 19 de febrero, las entradas. ¿Cómo comprarlas y dónde? Las entradas en puerta, en puerta como ya dije, una oferta inmejorable, 1.500 pesos dos entradas, el viernes ya a las 19.30 está abierta, se habilita el predio, en las dos entradas que tiene ahí puede llegarse tempranito, se viene con el mate, espera ansioso del espectáculo que va a ser fantástico del viernes, 1.500 pesos hasta dos entradas, hasta las 21.30 y luego 1.200 pesos todos los días, todos los días. Las inscripciones para participar del certamen, aquel bailarín, bailarín, aquel músico, música, este año retornan a la competencia de música, no hay muchos espacios de competencia de música, Hesler, el paso del salado y los precojines y nada más. El que quiera participar, el que quiera ingresar, el que quiera hacer el camino, está la inscripción al certamen, en general sale 1.500 pesos. La inscripción también para los artesanos que quieran competir en los rubros de artesanía, exactamente igual, 1.500 pesos. Todos los días, bien temprano se habilita el predio, inmejorable la oferta, todo con el apoyo obviamente de la comunidad, de la localidad de Hesler, de la localidad de la zona, con empresas y comercios de la zona y de Hesler que auspician, que nos dan su aporte para que podamos publicitar. El apoyo de la gestión política, de la comuna, Juan Pablo, como hemos tenido siempre todos los presidentes comunales que han transitado. El apoyo del senador, Leandro Diana. El apoyo de muchos legisladores, el apoyo del Ministerio de Cultura, muy importante. El apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, re importante, el apoyo de la lotería. Todo esto necesita sí o sí una inversión del Estado para poder sostenerlo. Bueno, tenemos todo ese acompañamiento, por suerte, a los que le tenemos que agradecer. Y bueno, solo resta que 17, 18, 19, la gente se acerque. No se suspende, llueve, truene, caigan meteoritos. Hesler siempre se hizo, porque obviamente alojamos gente de otras provincias. Y también es un poco el sello del festival. No se suspende por mal tiempo. Así que tenemos una carpa de 100 metros, en el caso de lluvia, el año pasado hizo frío y se hizo adentro de la carpa, con otro escenario. Así que, bueno, solamente resta que la gente tenga ganas, se acerque y la pueda pasar de la mejor manera. Con este trabajo, con un trabajo árduo, que lo podemos hacer porque somos un grupo importante, de varias localidades, de San Carlos, de Matilde, de Santa Fe, de Esperanza, de Heller, que ahí da cuenta el concepto de la integración, de gente que es laburante en sus horas de laburo habitual y para descansar se dedica a sostener el festival. Compañeros que venimos hace muchos, muchos años y otra gente que se suma. Así que, bueno, esperemos que sea lo más grato posible y que la gente pueda compartir. San Carlos siempre viene, es un punto importante para nosotros porque siempre nos apoya. Así que, bueno, solo resta que se den una vuelta y puedan disfrutar de esto.